Para muchos, la muerte es el final del camino. Para los mexicanos, es la continuación del viaje que nos mantiene más vivos que nunca. El Día de Muertos, una de las tradiciones más profundas y conmovedoras de México, es también una de las más grandes expresiones de identidad nacional. De orígenes prehispánicos, en cada altar colorido y calavera sonriente, late el corazón de una cultura que honra a sus antepasados con gratitud y devoción. Entre ofrendas rodeadas por el cempasúchil dorado, las velas iluminan las fotografías de quienes ya no están. ¿Y qué se cree? Año con año regresan a nosotros para celebrar la memoria de aquellos que forman parte de nuestra propia historia. Cada pan de muerto, Cada plato con mole y botella de tequila son alimento para el alma y la nostalgia. Muestra de que el amor es eterno y que es capaz de cruzar el portal entre mundos. México te invita a celebrar el Día de Muertos con esplendor y energía, entre desfiles y procesiones, entre silencios y notas musicales. Porque para el mexicano, la muerte es un motivo más para ver la vida con respeto, con color y alegría. En noviembre, ven y vive esta tradición milenaria única en todo el mundo. Honremos juntos a quienes vinieron antes de nosotros y que permanecen en nuestro corazón con un amor que no morirá jamás. Este Día de Muertos Visita México para celebrar con nosotros una fiesta llena de vida, recuerdos y tradición.